Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Gran final, ya entregamos miles en premios y tú también puedes ser quien gane esos mil. Si tienes entre 14 años y 18 años, envía a ganar al 787-420-9020 y no pierdes la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. El miércoles comienza otra ronda, así que estás a tiempo enviando la palabra GANAR al 787-420-9020. Alex. Pero hoy, uno de ellos cinco se lleva en solo minutos mil dólares. Carla en el número uno, Jomar en el número dos, Ernesto en el número tres, José en el número cuatro y Joseph en el cinco. Instrucciones, las mismas de siempre. Yo voy a hacer tres categorías. Tres preguntas por cada categoría que le voy a hacer a cada uno. Al final, el que esté al frente se lleva los mil dólares. Si hay un empate, sigo con los que están empatados hasta sacar un ganador. ¿Estamos claros? Silencio total en el estudio. Uno de ustedes se va hoy con mil dólares. ¿Quién será? Bueno, buena suerte a los cinco. Comenzamos con Carla, la número uno. Adelante, Carla. Nos vamos con las capitales del mundo. Carla, ¿cuál es la capital de Brasil? A. Sao Paulo. B. Brasilia. C. Río de Janeiro. A. A. Y eso es... Incorrecto. En Brasilia. Yomar. ¿Cuál es la capital de China? A. Pekín. B. Hong Kong. C. Changai. 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 A. A. Pekín. Y eso es... Correcto. Pekín. Número tres. Ernesto. ¿Cuál es la capital de Haití? A. Puerto Príncipe. B. San Marcos. C. San George. La A. La A. Puerto Príncipe. Y eso es... Correcto. Muy bien. José. ¿Cuál es la capital de Perú? A. A. Arequipa. B. Cusco. Y C. Lima. C. C. Y eso es... Correcto. José. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? A. Granada. B. Managua. C. Masaya. B. B. Managua. Y eso es... Correcto. Muy bien. Próxima categoría. Carla, número uno. Nos vamos con... Los personajes puertorriqueños. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. La Gobe. B. Enriqueta. C. Altagracia. B. B. Enriqueta. Y eso es... Incorrecto. Era la Gobe. Próximo. Yomar. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Susa. B. Doña Soto. C. Petunia Pérez. B. B. Doña Soto. Y eso es... Correcto. Doña Soto. Ernesto. Número tres. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la foto? A. Soledad y Solitaria. B. Luzma y Enriqueta. C. Mingi Petraca. La C. La C. Mingi Petraca. Y eso es... Correcto. Mingi Petraca. Del Gangster. Próximo. José. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Bejuco. B. El Primo. C. Chevy. C. C. Y eso es... Incorrecto. Es Miguel Morales Bejuco. Que está con nosotros aquí trabajando con Raymond y sus amigos. Próximo. Joseph. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Doctora Alba Bosa. B. Cuca Gómez. C. Luzma. La B. La B. Cuca Gómez. Eso es... Correcto. Cuca Gómez. Vamos para la próxima categoría. Comenzamos con Carla. Nos vamos con... Español. Carla. ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de oscilar? A. Desordenar. B. Culpar. C. Balancearse. B. B. Y eso es... Incorrecto. La correcta era la C. Balancearse. Yomar. ¿Cuál de estos términos expresa el origen de una persona? A. Las anáforas. B. Los monemas. Monemas. Y la C. Los gentilicios. C. C. Y eso es... Correcto. Excelente. Los gentilicios. Ernesto. Voy contigo. ¿Qué término describe el hecho de exagerar una circunstancia o relato? La B. ¿Ah? La B. La B. Está bien seguro. Vamos con la B. Y eso es... Correcto. Estudio el hombre ahí. Muy bien. Vámonos con José. ¿Cuál de estas palabras se considera sobreestrújula? A. Rápidamente. B. Confirmación. C. Multiplicación. Multiplicación. Él dice que es la multiplicación, que es la C. Y eso es... Incorrecto. José. Voy contigo. ¿Cómo se le denomina a las palabras que tienen varios significados? A. Polisémicas. B. Polígrafas. C. Bicilábicas. La A. La A. Y eso es... Correcto. Hay un empate en el 2, el 3 y el 5. 2 y el 3 y el 2, 3, 5 pasen al frente. 2, el 3, 6. Yomar, Ernesto y Joseph. Ok. Para José y para Carla. Tengo un certificado de 50 dólares para cada uno de lápiz papel y además certificado de altitud trampolín para así que José puede pasar a tu área. Carla, gracias por estar con nosotros. Excelente. Yomar, Ernesto y Joseph. A sus posiciones. Pregunta de eliminación. Se van los mil dólares. Yomar, comenzamos contigo. Cognomentos de los municipios. Yomar, ¿a qué municipio se le conoce como la ciudad de las piñas? A Bayamón. B. Barranquitas. C. Barceloneta. C. C. Barceloneta. Y eso es correcto. Ernesto. ¿A qué municipio se le conoce como Ciudad Romántica? A y Bonito. B. Camuy. C. Ceiba. La B. La B. Camuy. Eso es correcto. Ronda de eliminación. ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo del Mojo Isleño? A Salinas. B. Santa Isabel. C. Moca. C. C. Moca. Y eso es incorrecto. Joseph, certificado para ti también de 50 dólares. Puedes pasar a tu área. Gracias. Sigo con Yomar y Ernesto. Ronda de eliminación. Buena suerte. Comenzamos con Yomar. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del Guamaní? A. Guayanilla. B. Guayama. C. Guánica. B. B. Guayama. Eso es correcto. Ernesto. ¿A qué municipio se le conoce como la isla municipio? A. Vieques. B. Caja de muertos. C. Culebra. La A. La A. Vieques. Incorrecto. Ernesto, tengo 50 dólares para ti también. Pasa por tu área. El ganador de los 1.000 dólares es Yomar. Sí. Venga para acá la familia. Está por ahí con la familia. Yomar, venga para acá. Felicidades, mi hermano. Se acaba de llevar mis primeros 1.000 dólares. Míralo ahí. Llegó el cheque. Yomar. Felicidades, brother. Te felicito. ¿De qué ponos que viene Yomar? Vaya el micrófono. De Carolina, la tierra gigante. Y un saludo para la gente de 100 judicial, que es donde trabaja. Perfecto. Estoy apoyando desde allá. Qué bueno. Así que muchas felicidades, mi hermano. Esto va por ellos. Yomar, gracias. Venga para acá la familia de Yomar. Se acaba de llevar mis primeros 1.000 dólares. Felicidades a Yomar. Ahí viene. Esa es mamá. Esa es mamá. Esa es mamá. Abraza a tu mamá ahí. Abraza a tu mamá. Se llevó los primeros 1.000 dólares. Gracias. Y muchas felicidades, mamá. Éxito. Lo hizo súper bien. Nosotros vamos a una pausa. Vengo por ahí. Espérate, que está ahí. No, no, no. Espérate, no, no, no. Espérate, no, no, no. Espérate, no, no, no. Espérate, no, no, no. Yo quiero... ¿Qué es? Se van ahora. Yo quiero tirar esto ahora, Jady. Espérate, no, no, no. Se van ahora. Ok. Atención. Al principio del programa, yo di una clave, ¿verdad? Que estaba en la cartulina. Vamos a llamar ahora. Vamos a poner un número loco al 787 y al 939. Lo voy a intentar con el 787 y 939. Si la persona me... Vámonos, Pepe. Si la persona me da la clave que yo dije al principio, le vamos a regalar 1.000 dólares en la llamada loca. Así de fácil. Ahí está Pepe por ahí. Que no se ve ahí los números. Pepe, cuidado, que no se vean los números ahí. Así de fácil, Alex. Así de fácil. Los técnicos de producción están poniendo un número donde ellos quieren. Al principio, al final, al frente. Cualquier número de 0 al 9. Nosotros vamos a estar llamando ese número. Y si la persona me da la clave que yo di ahorita en la cartulina, le vamos a dar 1.000 dólares. Si nadie se lo lleva hoy, lo subo el miércoles a 2.000 dólares. Y si el miércoles no se lo lleva, vamos para el jueves o para el viernes. Hasta 10.000 dólares en la llamada loca. Y hoy comenzamos con 1.000 dólares. Se van hoy, Alex. Se van. Sí, se van hoy. Vamos. Ahí está. Pepe. Mira. Ok, ya tenemos el número. Tamara lo envía ahí al chat, allá arriba. Pendiente todo Puerto Rico. Me tiene que dar la clave al principio. Por eso es que durante toda esta semana tiene que estar pendiente al principio del show para que vea la clave que yo voy a dar. Voy a dar una clave diferente todos los días. Así que al principio del show, los primeros dos minutos yo voy a dar la clave y la tiene que anotar o tirarle una foto al televisor. Si me contesta hoy el 787 o el 939 y me dice la clave, se llevan 1.000 dólares. Ese es el 787. Ok, vamos con el 939. Una oportunidad 787, una oportunidad 939. Están marcando, Alex. Ay, ay. 1.000 dólares. Ave María. ¿Tú sabes lo que es eso? 1.000 dólares que te llame. Sí, yo sé la clave. ¿Qué, qué? Son buenos. Arrancar la semana. Vamos a ver. We're sorry. Your call did not go through. Would you please try your call again? No pudo ser. Muy bien. Se acumula el tiempo de corto fin. Wow. No. No. No.